La Escuela Deportiva de Base de Esgrima de San Roque acude con tres tiradores al criterio nacional, el equivalente al Campeonato de España para menores de las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín, que se va a disputar en el polideportivo de Esa de Naval Carbón en Las Rozas en Madrid durante este fin de semana. El deporte de la Esgrima de San Roque, que dirige Alberto Cerrada, abre el telón a su recorrido de competiciones de la temporada con la presencia en el criterium nacional de menores. La Escuela de Base San Roqueña acude a la cita que se celebra los días 4 y 5 de junio con un total de tres tiradores, a Higueru, García y los hermanos Rafael y Guillermo Puerta. Los tres representantes locales de la Esgrima acuden con mucha ilusión a su primer gran compromiso del curso con el objetivo de adquirir buena experiencia y sin cotas muy altas de medalla. No obstante, Guillermo, menor de 11 años de edad, tiene muchas posibilidades de subir al podio en una competición muy vistosa a la que acuden más de 600 niños procedentes de toda España. La próxima parada en el calendario de competiciones será los días 11 y 12 de junio en Granada con la disputa del Campeonato de Andalucía Absoluto para categorías de menores de 20 años. Vamos ahora con el baloncesto tras la sobresaliente participación del Centurias en la Liga Nacional de Baloncesto Senior Masculino y en todas las competiciones en liza desde las categorías minibasque mixto a senior provincial masculino. La entidad que preside Marcos Rodríguez ya ha puesto en funcionamiento la maquinaria al objeto de potenciar este deporte en sus categorías de base en el municipio de San Roque a través de las jornadas de puertas abiertas. Desde la entidad del Centurias informan que desde el 24 de mayo han diseñado unas jornadas de puertas abiertas de baloncesto con la idea de nutrir las categorías infantil masculino y femenino. Así, los nacidos en 2009 y 2010 pueden probar durante los diferentes entrenamientos previstos en la pista del pabello municipal Ciudad de San Roque los martes y jueves de 6 y media a 8 de la tarde. Durante las dos primeras sesiones ha habido una importante afluencia de nuevos valores del baloncesto y desde la entidad deportiva están muy satisfechos con la respuesta y con los resultados obtenidos. Aún así, hacen un llamamiento a los sanroqueños a formar parte de los equipos de la base de cara a la temporada 2022-2023. El objetivo de los técnicos del Centurias es dar continuidad a estas jornadas de puertas abiertas hasta la semana del 20 de junio al trabajar en la estructura de la base del próximo curso, haciendo visible y aún más accesible este deporte que gana un gran número de adeptos casi a diario. Francisco Javier Montero Gil, ciclista sub-23 del equipo de competición Los Dalton de Taraguillas, afianza en la tercera posición de la clasificación general del Campeonato Provincial de Cádiz, tras finalizar en la tercera posición en la Maratón del Almoraima, una prueba organizada por el MTB Castellar. Ha sido este pasado sábado 28 de mayo. El joven ciclista tiene claras opciones de lucha por los tres primeros puestos del Provincial de Maratón XCM, cuando restan cuatro pruebas por disputarse, siendo la próxima el domingo día 5 de junio. Francisco ha acumulado un total de 185 puntos, una diferencia de tan solo 20 con respecto al segundo clasificado y de 45 puntos con el primero. Tras la cita del domingo habrá un parón en la competición que se reanudará en el mes de octubre. Tendrá tiempo suficiente para organizar bien el verano, con el objetivo de llegar a su máximo nivel de cara al último sprint previsto para los días 2-16 y el 29 de junio, fecha en la que San Roque echará el cierre al curso.